Estuve trabajando con el rehabilitador. Esperemos que con la medicación, con el descanso y con los trabajos de rehabilitación me encuentre bien para poder tener un diagnóstico, saber si podría estar el fin de semana o no. Por mi cabeza pasa entre 4 o 5 días. Según lo que me dice el rehabilitador podría ser una semana o 10 días, pero bueno, yo aspiro que sea muchísimo menos y con las ganas y la predisposición de poder estar la primera fecha de campeonato al patear con el borde interno. Como ustedes saben, es una situación muy fácil, entonces hay que hacer el fortalecimiento respectivo para poder estar en óptimas condiciones. Bueno, Eraso pone lo mejor de su parte para volverlo más pronto, pero los médicos tienen la última palabra. Ese flaco larguirucho que se ve al final caminando medio desgarabado, ese es José Ayoví. Dicen que se va para Pumas de la UNAM, el equipo mexicano que lo pretende. Habló el empresario, dice que está al 90% del negocio casi hecho. El jugador no ha hablado del tema, hoy inclusive esquivó a la prensa. Hoy sí dialogó con Gustavo Costa. Este diálogo causó especulación de la prensa. Dijo, se está despidiendo, se está despidiendo ya de Barcelona, se está despidiendo del técnico y por supuesto será la última práctica, pero no es así. Me parece que Costa ahí lo que está haciendo es dándole el consejo de qué es lo que te conviene joven, qué es lo que te conviene chico. Vas a un equipo que tiene problemas en este momento como el Pumas, acá tienes Copa Libertadores, tienes campeonato ecuatoriano, tienes posibilidad de una selección. Bueno, tienes mayor proyección que el que te puede ofrecer el equipo mexicano. Digo, supongo, ¿no?, que es lo que podría aconsejarlo Gustavo Costa, que a quien no le hizo ninguna gracia la noche del sábado cuando le preguntaron sobre esta posibilidad de que salga el jugador al fútbol mexicano. Pero no sé cómo va a terminar este tema. ¿Qué le parece si se lo preguntamos al presidente de la Comisión de Fútbol, el señor José Dubet, a ver qué nos dice como voz oficial y autorizada del Barcelona la posición del club con respecto a esta negociación? El caso de José Llobí es un jugador que pertenece al club. En efecto, han habido propuestas no solamente por el jugador, sino por algunos otros. Pero él sigue siendo jugador de Barcelona y permanecerá en el club por esta temporada. Gracias.